Seguimos en la capital porque el concejal de Economía y Hacienda, Nicolás Clavero, ha informado esta mañana sobre la modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2020. El concejal de Hacienda, Nicolás Clavero, explicaba que se trata de dos ordenanzas, la ordenanza fiscal C-1, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, y de la ordenanza fiscal C-2, reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. En concreto se modifican dos ordenanzas, la C-1, que es el impuesto de bienes inmuebles, de tipo urbano, y la C-2, el impuesto de vehículos de tracción mecánica. En el IBI llevamos varios puntos de modificación. Es una nueva bajada de los tipos. Del 0,84 pasamos al 0,82. También se bajan los tipos diferenciados. Bajamos la diferencia entre el general y los diferenciados en un 50%. En la ordenación reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles se reducen dos puntos porcentuales el tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza urbana, que queda fijado en el 0,82%. En el impuesto de vehículos, a la bonificación ya existente del 75% del impuesto para vehículos eléctricos e híbridos, se incluyen también ahora los vehículos a gas. En el impuesto de vehículos tenemos la bonificación de un 75% para vehículos eléctricos y para vehículos híbridos. Y también incorporamos aquí también esta bonificación del 75% para vehículos a gas, a cualquier tipo de gas. Ahora se abre un plazo de 10 días para que los grupos políticos presenten enmiendas y esta propuesta deberá pasar por Consejo de Ciudad el próximo 5 de septiembre por Comisión de Hacienda y será aprobada en pleno, si cabe, el 12 de septiembre.